Hola que tal muñecazos, bienvenidos aquí con el Orgaz Bueno, 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 vamos a ver, aquí hace un calor, ha estado lloviendo, todas estas cosas Pero aquí hace una humedad y un calor que no sé que ha sido peor, si que llueva o que no llueva, de verdad Ha bajado un poco la temperatura pero sigue habiendo una humedad, bueno, la humedad es brutal Bueno, en fin, vamos a ver chicazos, dos productos para la higiene facial, limpieza facial Voy a empezar por el más convencional, por decirlo de alguna manera, pero realmente son los dos buenísimos A ver, me gusta mucho, mucho, mucho el primero, más que ninguno de los dos El segundo tiene peculiaridades a la hora de trabajarlo, con lo cual a mí se me hace mucho más tedioso Porque necesita mucha más atención, entonces ya empezando de base, ya voy explicando cosas El segundo es más para las noches, yo lo encuentro que es más para la noche Se puede emplear por la mañana, por supuesto, cuando te venga la Real Gane y sientas la necesidad de limpiarte el rostro Pero yo creo que es más apropiado para la noche porque necesita otro tipo de aplicación Por ejemplo, este de Bioderm, que está aquí Vamos con la aproximación y aquí tenemos Bioshorts de Bioderm L'Oreal Y tenemos el Softening Foaming Cleasoner Antipolución Pieles secas, concretamente Ya estáis viendo la textura que tiene, tiene un color rosita El olor es muy, muy agradable Y la forma de aplicación es sencillísima Simplemente humedeces el rostro Mojas un poquitín las manos humedecidas Echas una pequeña cantidad Porque necesitas muy poquita cantidad de este producto Para que te cunda para todo el rostro No necesitas mucho más Atendiendo a lo que nos ponen aquí Nos dicen que es espuma limpiadora suavizante Para piel seca Luego dice, limpia y libera la piel de la polución sin resecarla Inmediatamente la piel está limpia y confortable Después de 7 días estamos más radiantes Luego dice, mezclar con agua en la palma de la mano Antes de aplicar sobre el rostro húmedo Después aclarar con agua Evitar el área del contorno de los ojos En caso de contacto con los ojos Aclararlos inmediatamente Testado en 60 mujeres Pues podrían haber testado también en 60 hombres Porque esto para los hombres va estupendísimamente bien Es posible que si tenéis el rostro con mucha necesidad Chicos de limpieza Y los poros todavía los tenéis muy negricos Y todas estas cosas Pues que con el uso vayáis quitando toda la pudredumbre Que sale de los poros Entonces necesitáis hacer más insistencia Limpiar con más profundidad No pasa nada cuando os caigan los ojos Porque aclaráis directamente con agua fría Ojo abierto y chimpún No hay más misterios en esto Luego también Otra de las consideraciones Es que de verdad Si tenéis el área de la nariz Los poros muy negros Utilicéis las bandas estas Quitaporos Y os la ponéis Y ya está Y salen los poros negros tranquilamente Si no Limpiando con este producto O con Vamos a ver Vamos a ser sinceros Con cualquier otro Con un jabón de manos De manos no Para la cara Por Dios De manos no Lo que tengáis a mano Me van a matar Me van a matar Si es verdad Vamos a ver Si tenéis un jabón de lavanda De los típicos De estos de Mirurgia De quien sea De Mirurgia no porque ya no existen Pero están los de Puch Subjabones Sereno de Pravia Que lo elabora Puch Todo esto Eso vale también para el rostro Lo que pasa que luego después Os tenéis que dar un montonazo De hidratación Esto está especialmente Indicado para pieles secas Vale Pero si tenéis un jabón Y es que tenía por aquí Lo que pasa que se me ha caído Y está hecho un desastre Se me ha caído de la lata El pobre tico mío Pero yo lo cojo Más bonito Más gracioso Sobre todo las cosas Y cómo puedo cogerlo Porque es un espectáculo Este jabón Ay, 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 ay Y se me ha salido de la lata Y hablando de eso Estos son jabones cosméticos Súper chulos Que yo he presentado anteriormente Que además voy a gastar Porque me lo voy a subir a casa ya Este concretamente Es el floral bouquet Luxury soap Y esto es la caña Esto es la caña Esto es increíble Esto es de Somerset Somerset Toilet Tree Esto es impresionante Me lo voy a subir a casa Porque además Lo voy a gastar Pero vamos Ya mismo Porque ya he gastado Uno que tenía Y ahora me queda este Y este voy a zumbar Melo porque ya En fin Volviendo al producto Que es lo que nos interesa Cuando termines de usarlo Sí que deja la piel No hidratada Pero te la deja súper limpia Te la deja finita Te la deja como un poco No pringosita Pero sí que te la deja jugosa Te deja la piel jugosa Pero el complemento ideal de esto Es que os deis después Una crema hidratante No hace falta que sea de Bioden Lo digo en serio Os dais la del Aldi De toda la vida Que yo uso Que estoy encantado con ellos O buscáis la crema de Aldi Que más os va Que mejor os vaya O gastáis muy poquito dinero Y ya está Si queréis seguir con la línea de Bioden Tiene unos precios bastante contenidos Y tiene muchas ofertas Pues tiráis de ellos Este producto va fenomenal Súper recomendable Mua Re que te bonito Más cositas que se me puedan olvidar No Porque simplemente es frotin frotin Por toda la cara Y catapunchin pum No hay que darle más vueltas Bien Vale Lo que sería el producto Estrella Voy a por él Ya mismo Lo que pasa Que estoy sudando Como un puerco cochino marrano Y necesito quitarme El sudor Ya mismo Señores míos Clinology Doctora Irena Eris Siempre tengo que estar leyendo El nombre de la doctora Porque es que Nunca lo digo bien Y lo diré bien A lo largo del vídeo A no ser que coja Y que mire Y lo lea Y si aún leyéndolo Seguro que lo diré Está mal Bueno Pues aquí tenemos Este gelia Limpiador También Que es para remover El maquillaje De todas formas Es buenísimo Y yo no solamente Lo recomiendo Para mover el maquillaje Lo que pasa Que por la propia Fórmula que tiene Al contener aceite Óleo Pues está especialmente Indicado para cuando Estás maquillado Esto me viene muy bien Ahora por ejemplo Llevo maquillaje Llevo base Entonces la de Chanel Entonces Creo que es El momento Indicado Para cuando estéis Con maquillaje Chicos Pero si no os dais Absolutamente nada Limpia en profundidad Que es un placer De verdad Es muy bestia O sea que Si tenéis la piel Con necesidad De una limpieza profunda Aunque No tengáis La piel maquillada Os lo recomiendo Porque por ejemplo Y aquí sí que voy a entrar Un poco en especificaciones Antes de decir De que consiste El producto Este de aquí Este de aquí Hay que insistir Más en los poros negros Pero este no Este te deja Sobre todo Donde yo tengo El poro más dilatado Es en la zona De la nariz Te deja Los poros Que alucinas Los limpia Por completo Si no los limpia Por completo Poco le falta Porque a lo mejor No entra Todo lo que tuvieran Que entrar Pero los deja Impecables Te deja una nariz Sobre todo Bueno te deja El rostro iluminado Por completo Pero la nariz La deja espectacular Si tienes los poros Un poco más grandes Entonces lo puedo Recomendar también Para un uso De decir Bueno No estoy maquillado Pero esto Te deja La piel Hiper limpia Pero a rabiar Ahora bien Vamos a leer Que es lo que pone De acuerdo Y lo que pone Es que es Es un limpiador Para remover Al quitar El maquillaje En gel Con óleo Con aceite Y le voy a dar La vuelta Y vamos a entrar En que es también Para todo tipo De piel Y nos dice Lo siguiente Con respecto Al modo de empleo Por eso decía Antes que es Un poco engorroso A la hora De estar Dándole que te pego Porque es que Es complicado De usar No es tan inmediato Vamos Es que no es tan inmediato Entonces necesita Su trabajito Y viene por lo siguiente Y dice Extender una pequeña cantidad De gel Sobre la piel seca De la cara Consideraciones también Tanto este producto Como este otro De Bioderm Los dos Usar muy poquita cantidad No necesitáis Llenaros la mano De producto Para poder daros Una cobertura En el rostro Ojito Vais a tener Que ir midiendo Poquito a poco Como es el rendimiento Del producto Pero que de verdad Que poca cantidad No sé El tamaño Quizás De Un garbancico Por ejemplo Una lenteja No porque quizás Fuese demasiado poco Pero un garbanzo Está muy bien Para que os hagáis Una idea De como Es la cantidad Que yo uso Un garbancico No más Bien Sigo leyendo el producto Porque al final Pero es que claro Están vinculados Y hay cosas Que comparten Con respecto A lo que es El uso A la hora De decir Venga Cantidades Y las cantidades En los dos Hay que echarlas Muy medíricas Bueno Extender uniformemente Mediante Pequeños Movimientos circulares Realizando Un masaje Reafirmante Vale Esto es más que nada Porque si llevas la piel También Evidentemente Llevas la piel Con maquillaje Al ir haciendo El movimiento circular Sobre la piel Va a hacer Que evidentemente El aceite Que es el principio Activo Que lleva Y que están Promocionando aquí Para poder Remover el maquillaje Sea efectivo Y vaya haciendo Su trabajo Que es poder Quitar todo el palustre Que hay en la cara Por eso digo Que va muy bien También para el tema De los poros Y limpiar bien La cara en profundidad Porque si le quita El maquillaje Y el maquillaje Suele entrar bastante Dentro de los poros Por no decir Que entra del todo Es que entra del todo Pues efectivamente Esto te va a ayudar A limpiar la piel Aunque la tengas Libre de maquillaje Pero claro No le vas a sacar Realmente el provecho Al principio activo De aceite que lleva Porque no estás Maquillado O maquillada Pero Es recomendable Para los dos usos Bien Vale Y ahora tengo yo aquí Que me pica algo Oh Dios mío Rasca Que te rasca Y ahora me voy a quitar El maquillaje de la cara Me da igual Me pica Tengo picores maquillísticos En fin Dice lo siguiente Dice extender uniformemente Con las manos Pequeños movimientos circulares La piel seca Y luego dice Que hay que realizar Un trabajo reafirmante Luego dice Sin lavar el gel De la cara Humedecer Las toallitas Desmaquilladoras Los discos Los mojáis Los escurrís Vale Con agua tibia Y aplicarlas Sobre la cara De en forma De compresas Relajantes Que el calor Estimule El efecto Relajante Y calmante De los aceites Contenidos En el gel Por último Retirar Las toallas Con un suave Movimiento Y lavar Los restos Del maquillaje El gel También está recomendado Para el Si Para el Para usarlo Como desmaquillante De ojos Vale Tiene muchísima densidad Muchísima densidad Yo os recomiendo Que Aquí Es que Es como si fuese Pues todo un ritual Y todo esto No Pero Básicamente Cogéis Piel seca Si no sudada Como yo Ahora Os lo aplicáis Con movimientos Circulares Por todo el rostro Sin ningún tipo De problema Es muy Grasiento Es como una sensación Grasa Oleosa Es pringoso Porque es muy Pringoso Ya lo he visto En la aproximación Que es súper Pringoso No hace ningún tipo De espuma Entonces Mojáis Los discos Los mojáis Y los aplicáis Os lo aplicáis Yo realmente No los dejo Los discos Lo que hago Es que empiezo A frotar Con el disco Y voy frotando Con el disco Después cambio El disco Por uno limpio Y ya si Voy retirando También Con movimientos Circulares Todo lo que me pueda Quedar con el siguiente disco O tantos discos Como sean necesarios Para poder retirar El maquillaje Y dejar la cara limpia Después Lo que el mojá hace Es que cojo este Y entonces me doy este Y me limpio la cara Como si fuese Un jabón Porque este realmente Pues hace su espumica Y te limpia también En profundidad Y ayuda a retirar También El aceite O la grasita Que te pueda quedar Aunque te lo retires Muy bien Con los discos No me gusta Quedarme con la cara pringosa Por un aceite Con densidad Más cosas Curiosidades Curiosidades Del producto Tengo picores maquillísticos Lo siento Curiosidades Del producto De este Cleanology La curiosidad básica Efecto calor Claro Evidentemente Es todo en seco Necesita dilatar poro Para entrar en profundidad Hacer la limpieza A base de frotting frotting Con Y es muy oleoso Es muy Muy Ya lo habéis visto La aproximación No me quiero pingar De nuevo la mano Porque si no Va a ser un escandalazo Bueno pues Cuando lo retires Todo muy bien Ya sabéis Os limpiais la cara Limpiar la cara No os cortéis No dejéis nada de esto En el rostro Porque Tiene la formulación Algún componente Que lo que hace Es generar ese efecto calor Y no es agradable No es agradable Yo desde mi punto de vista Por muy natural Que pudiera ser O no lo sea Tener eso en la cara Yo no lo tengo Entonces prefiero retirarlo Bien Luego después Con un gel limpiador Hasta incluso Con este jabón Con otro jabón Con el que sea Y quitarmelo De acuerdo No os quedéis con él En la cara Y yo lo que hago Es que cojo Una pequeña cantidad De esto Y agüita Y a lavarme la cara De todo lo que pueda quedar De este producto Que es un producto De sobresaliente Limpia en profundidad Que te mueres Pero tiene la peculiaridad Sobre todo Y a mi no me termina De agradar mucho El efecto calor Pero tengo que reconocer Que es una bestia parda Limpiando y quitando el maquillaje Esto te lo da Y te dejan la piel Flipante De verdad En serio Te la deja espectacular Pero claro Yo no me lo dejo en piel Me lo retiro Me lo retiro Por mucho que utilice los discos Y me limpia muy bien la piel Que sí que se te queda brillante Que te pasa Se queda monísima la piel Y se queda pues preciosa Pero yo prefiero retirarme Lo que se quede más preciosa Porque tengo un efecto Completamente natural Sin sentir ese efecto Del aceite Pringosillo Que por muy bien Que lo haya retirado Siempre se queda algo Fuera Señores míos Que se ha terminado Este vídeo Ya está Os he explicado Estos dos productos Maravillosos Y fantásticos Que estoy utilizando Ahora Hoy en día Estoy rindiendo más cuenta De este Ya lo estáis viendo Porque además El bote está más bajo Este es más Para cuando estás Con rollo maquillístico Pero ambos dos Este es una bestia parda Esto es una bestia parda Cuando hacía teatro Cosas de viejo viejuno Una de las formas De retirarse El maquillaje Cuando se pone Maquillaje de este De barra Que es súper pesado El maquillaje de clown Y todo esto Siempre lo ideal Era llevar Un poco de aceite De oliva Para poder retirarlo bien Porque era lo único Que quita Esa cosa Pringosa De la cara Porque cuando tenías Que hacer de clown O cualquier historia Estas Lo mejor Era aplicación De aceite En la carica Pin pan pin pan Y empezar Y además Es que te lo pasabas Y es que el aceite Lo limpia todo Y claro Ellos lo saben Perfectamente Saben que el aceite Retira el maquillaje Que te mueres La opción Más económica Ya no creo Que sea Comprar una botella De aceite Porque con el precio Que tiene Es un tanto Locura Voy a dejarlo Porque si no Al final Verás tú Como puede terminar Este vídeo Por cierto Agitar Antes de usar De acuerdo Siempre le deis Un movimiento A los botecicos Sobre todo A este Este Escucháis como suena Agitarlo Agitarlo Para que se emulsione Muy bien Nos vemos Enseguida Muñecazos Ay Yo ya no sé Qué hacer con vosotros ¿Cuál será el próximo vídeo? No lo sé Quizás deba de ponerme a pensar A ver ¿Cuál será el próximo vídeo? 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 Gracias.